Las ballenas jorobadas, conocidas también como yubartas, son reconocidas por sus impresionantes saltos fuera del agua y sus complejos cantos. Estos gigantes marinos presentan una anatomía única, con grandes aletas pectorales que pueden medir hasta un tercio de la longitud de su cuerpo. Son famosas por su migración anual, recorriendo grandes distancias entre sus zonas de alimentación en aguas frías y sus áreas de cría en aguas más cálidas. Pero eso es nada más que teoría. Acá lo que podemos ver, es la calidez y la dulzura de estos gigantes marinos que simplemente nos sorprenden. Lamentablemente, las colosales y majestuosas criaturas se enfrentan a desafíos debido al cambio climático, que afecta sus zonas de cría y alimentación, poniendo en riesgo su futuro. Es esencial continuar con los esfuerzos de conservación para proteger a las ballenas jorobadas y su hábitat. ¡Oh, Dios mío!